¿Cómo están mis queridos acuarianos? En este video descubrirás si vas por buen camino en la vida. Muchas veces descubrimos que el tiempo se nos ha venido encima y que algunas cosas no han salido tan fácil como lo pensamos. También podemos creer que hemos tomado las decisiones correctas, pero cuando se avecinan cambios importantes, hay algunas otras pistas que nos indican que has tomado el camino correcto y que estás directamente en la línea donde siempre has querido estar. Lo bonito de la vida es que no podemos escapar a nuestro destino. Esas personas, trabajos o cosas que están destinadas a llegar a nosotros, en algún momento llegarán, así que en realidad estaría bien sentarse y esperar que nos depara el destino. Muchas veces nuestras plegarias tardan en ser respondidas y mucho más tarda en llegar al universo. Y la verdad de todo esto es que todos nuestros deseos nunca se harán realidad y es sencillamente porque algunos no serían buenos para nosotros. Y si ya has actuado y has dado tus propios pasos para tu futuro, en este video reconocerás por las próximas 7 señales siguientes de que sin duda fueron las decisiones correctas. Número 1. Siempre has creído que no fue fácil y que todo ha sido más duro que nunca para ti. Y es que algunas tormentas no barren nuestras vidas simplemente para destruir cosas. Algunas veces vienen a despejar nuestro camino. Y si estás en un momento de tu vida en que las cosas no podrían ir peor, tómatelo con calma y espera. Recuerda siempre que necesitamos de esas experiencias destructivas para despedirnos de personas, trabajos o circunstancias que nunca nos han hecho ningún bien y que simplemente hemos dejado en nuestras vidas por comodidad y falta de alternativas. Y es que por desgracia solo aprendemos las lecciones realmente importantes por las malas. Eso es profundamente humano y simplemente necesario de vez en cuando. Algunas personas también entran a nuestras vidas con el único propósito de agitarlas como una coctelera y volver a marcharse después que han causado el mayor daño posible. Estas personas son importantes para nosotros porque nos obligan a salir de nuestra zona de confort y adentrarnos a nuestro verdadero territorio. Y es que sin estos destructores nunca podríamos comenzar algo nuevo. Número 2. Tus pensamientos se calman. Tu mentalidad se relaja y ya no gira en círculos como antes. Y eso está muy bien. Y como todos los acuarianos sabemos, nuestra intuición lo sabe todo. Incluso cuando ha llegado el momento de dejar de preocuparse. Esa sensación de estar por buen camino también nos permite que nuestro giro mental se calme. Una de las razones de esta repentina acción es que alguna persona ha tomado el control por nosotros. Y es normal cuando un acuariano toma la vía rápida cuando poderes superiores han tomado las riendas. Esta idea no es en absoluto aterradora. Al contrario, simplemente nos sentamos y esperamos que el universo haga su trabajo cósmico. Al signo acuario muchas veces le gusta entregar el trabajo y esperar que trabaje el piloto automático. Así que sigue confiando en tu intuición. Tu intuición es la única que te dirá cuándo es que debes de actuar. Número 3. El signo acuario piensa más en el futuro que en el pasado. Por eso es que acuario le gusta dejar plantadas las semillas en el camino. Y no es por recibir algo a cambio. Es para en el futuro estar más tranquilo. Sus pensamientos siempre van más allá. Por eso es que acuario, la mayoría de las veces lleva a la delantera. Y si estás consciente de haber dejado y plantado estas semillas en el camino, no? Créeme que de este mundo no te irá sin haber dejado huellas. Tienes que recordar siempre mi querido acuario que las afirmaciones son como las semillas plantadas en la tierra. Suelo pobre, crecimiento pobre. Suelo rico, crecimiento abundante. Cuanto más elijas tener pensamientos que te hagan sentir bien, mucho más rápido funcionarán las afirmaciones. Número 4. Las personas de tu vida se manifiestan bien sean aquellas con las que has pasado momentos buenos o momentos malos. Cuando acabas de dar el giro correcto en el camino de la vida, las personas de tu pasado aparecerán a cada paso, confirmando con su presencia su paso activo y recordándote de que vas en la dirección correcta. También conocerás a nuevos mentores que podrán acompañarte y apoyarte un poco. Puede que hables con nuevos vecinos que pueden aportar algo positivo a tu situación actual. Pero eso sí, ten la seguridad de que siempre conocerás a las personas adecuadas en el momento adecuado. Número 5. No puedes pasar por alto las señales. Puede que se trate de una percepción selectiva que nos juega malas pasadas de vez en cuando. Aún así, es bastante sorprendente encontrarnos empicados en nuestra nueva aventura. Y a esto se asemejan los lugares, las cosas nuevas que aparecerán en nuestro campo de visión. Esto es como si el universo nos guiñara un ojo cada vez y nos dijera, encaja, pero sigue así. Número 6. Estás en paz contigo mismo. La paz mental y pura fluye por tu cuerpo. Todos tus sentidos ya están registrando el cambio positivo que estás haciendo en tu vida. Y tal vez sean decisiones que deberías haber tomado hace mucho tiempo. En cualquier caso, era la correcta si equilibra tu alma y te deja dormir tranquilo y estar más tranquilo por la noche. Y si has llegado a un punto en que no tienes margen de mejora ni necesidad de optimización, pues deberías estar contento porque has llegado a un punto en que estás tranquilo y tienes tu conciencia tranquila. Esto quiere decir que tu futuro va por buen camino y puedes relajarte por completo. Tienes que disfrutar estas cosas, mi querido acuario. Te lo has ganado. Número 7. Todo funciona como un reloj. Cuando comienza el día para ti, no puedes parar por más que quieras. Una cosa encaja con otra. Muy lenta, pero de seguro surge la gran imagen por la que has estado trabajando por tanto tiempo. Debes recordar siempre que tú eres ese reloj y que no puedes parar. Tienes que disfrutar de ese impulso y sacarle el máximo partido. Al final, la rueda del tiempo volverá a detenerse. Entonces, ya podrás abrazar la recompensa de tus esfuerzos. Todos los caminos conducen a algún lugar, pero tú decides. Tienes que seguir tu intuición. Puede que haya uno o dos desvíos, pero como todos sabemos, esto solo aumenta tu conocimiento. Estas serán para ti herramientas útiles que debes de llevar a la mano en el camino. Y del mismo modo que funcionan las siete señales para el camino correcto, también puedes sacar de ella la conclusión contraria. Si las cosas se atascan y no quieren ponerse en marcha, simplemente déjalo estar. Esto también se aplica a las relaciones, trabajos, amistades o cosas que simplemente no deberían ser. En cuanto se vuelve tedioso, implica esfuerzo. Así que debes de confiar en los poderes superiores. Estos poderes superiores solo tienen buenas intenciones contigo, aunque a veces tenga que ser un poco duro al principio. Y si te ha gustado este video, mi querido acuario, no olvides suscribirte y dejarme un comentario. Te lo dijo, la verdadera logia acuariana. Gracias. 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 Gracias.